Quiero agradecer a las personas que asistieron a esta primera feria de empleabilidad que realizamos de manera presencial en nuestro municipio, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, garantizando así a los asistentes de forma segura su permanencia. Tener la oportunidad de una feria así en el pueblo es bastante gratificante para nosotros porque nos da como una esperanza de que podemos conseguir algo. Queremos agradecer a las cajas de compensación que nos acompañaron, a las empresas de temporales que ofrecen empleos de forma temporal y a las empresas del municipio como la compañía Sunshine que ha estado también partícipe aquí en esta actividad. Y un agradecimiento especial al SENA que con ellos tenemos la agencia pública de empleo en nuestro municipio y también están aquí muy participativos y han estado con unos temas de capacitaciones a lo largo de la jornada. La Cámara de Comercio ha estado en función de los comerciantes haciendo ese tema de renovación y a los emprendedores ayudándolos a crear su empresa. También queremos hacerle este reconocimiento. Han llegado casi 400 personas a traer su hoja de vida. Esto nos demuestra que tenemos que seguir trabajando para garantizarle a estas personas un ingreso a lo laboral. Tenemos que seguir haciendo estas ruedas empresariales para que las personas vengan acá y traigan su hoja de vida. Esto también está en cabeza del señor alcalde y el gobierno Tavio podemos hacerlo mejor.